Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video del canal, mi amo Polito Prif, mis politos favoritos de este nuevo video Y hoy estamos en Bloodhaven, como ven aquí toda la ciudad de Bloodhaven Este juego es el primer juego más jugado de todo Roblox, el más popular, que hace tiempo que no lo juego Y hoy vamos a robar muchas casas y les voy a dejar sin dinero a las pobres personas Así es, así que suelta a las otras personas porque si no va a morir Así que comencemos el video Me voy a vestir de como de dinosaurio, de cierto, de ladrón Nos ponemos este traje A ver, vamos a robar ahora sí De hecho hoy agarro un coche muy sospechoso Que todos sospechan de los coches, de estos coches Y es la camioneta que no la encuentro Hasta acá Esto y yo la camioneta cambió mucho La reemplazaron o algo así, no sé Ay, hasta acá la camioneta, qué porquería Ahora sí, esta camioneta sí es muy sospechosa Y vamos a poner acá Vamos a poner Secuestradores de Obama Así es, en este caso somos secuestradores y ladrones Somos las dos cosas Pero bueno, vamos a robar cualquier casita Como ven, ya tenemos nuestra camioneta Tenemos nuestro traje Y acá hay una casa muy hermosa Yo sé cómo robar este tipo de casas Tengo mucha experiencia Perdón si me ríes mi hermana Ahora me estás haciendo reír Tengo mucha experiencia Tengo mucha experiencia Tengo mucha experiencia con esto A ver, pongámonos todos esto Todo, a ver El machete Las escaleras Esto Esto Monserrat Bueno Bueno, yo voy a Voy a seguir grabando aquí Un celular Y una cámara También Una linterna Nomás digo que Ni se nos puso Vamos con la camioneta aquí Con la camioneta aquí Y tenemos las escaleras Pongámonos Pongámonos chiquititos enanos A ver A ver Lo que tenemos que buscar Es este Donde dice taqueo Aprestalo, aprestalo, aprestalo A qué rato Entramos, entramos Wow Qué padre chicos Wow A ver A ver A ver A ver Nos volvemos grandes Otra vez Agarramos la camioneta Tenemos la camionetita aquí Y nos vamos a otra casita hermosa Para robarla Que de hecho No encuentro una casita Lo siento chicos Dejé de grabar por accidentes Estoy un poquito menso Pero ya no voy a Pero no importa La voy a poner otra vez A ver aquí Voy a intentar robar la casa de este tipo Primero vamos a checar No, no, no No está abierta Esto Esto a ver A ver Y agarramos esto Entrale Entrale Esta, esta, esta La casa está muy bonita Uy Ya está abierto Sí La robamos Robamos esta casita Robamos esta casita Robamos esta casita Vamos a escapar No chicos Escapate morro Y nos escapamos Así que Por favor Eh Lo logramos Ay mira Hay una chica Un chico No sé qué es Voy a esperar A que ponga una casa Para robársela Ya la puso Está abierta Como ven chicos Está ahí Tengo miedo Voy a esconder aquí en los arbustos O me encuentra Podría ser el fin Oye ¿Qué pasó contigo chica? ¿Te vas a mover? Creo que no se va a mover Chica Muévete morra Hasta se movió Milagro Y lo cerró Entra 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 ¿Qué onda con esta casa? ¿Por qué no puedo entrar? Tengo una idea Espero que no me haya visto Ese tipo que estoy insistiendo Entrar Entra 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 Vamos a hacer escaleras Rápido chicos Sacamos la bomba Dicho Me voy a caer Es que los enanitos Corren mucho Ese morro no me ha visto Creo Que le estoy asaltando Y él no se da cuenta ¿Está como si esto? No 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 te pases No te pases No te pases No te pases No 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 Ya valió Ya valió todo Ya se echó a perder Adiós No 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 Súbele 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 Súbe Dale Dale Acá Sacamos la bomba otra vez No se ha dado cuenta creo Solo se fue a lavar las manos O no sé qué Explotó chicos Y tengo mucho miedo Por favor explota No me falles Ya salió ¿Listo? Si Robamos su casa hermosa Ye 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 Y salimos rápido Antes de que nos vea Y nos bane Ya nos escapamos Y vamos a volvernos gigantescos Si ese niño nos vio Estaba ahí Como Como vieron Estaba ahí Ese morro bobo Jaja Le robé su casa Vamos a hacer nuestra camioneta Del secuestrado de Obama Esa casa está muy bonita La voy a robar Es que yo robo todo chicos Robo todo No sé por qué toqué No, no debí de tocar Intra, intra, intra Eso me cuesta Vi una chica Yo fue de mi imaginación Intra, intra Es imposible Me duele mi dedo Tanto hacer esto Corre le gordo 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 Me descubrió un niñito Todo robado nuestra casa Después de que le robe a ella Y bueno ¿Cuántas casas hemos logrado Robar hoy? Dos Por favor aquí Contador de cuántas Casas hemos robado Vamos Chisquea Ya está Aquí el contador A ver dónde Acá hay un motel Acá hay un montón de cosas Podemos robar el banco Mmm Buena idea Creo que eso voy a hacer Robar el banco Necesito una tarjetita Esa está Venimos aquí a las escaleras Abrimos Y explotamos Esta porquería De van Qué fácil es robar Todo el banco Ni siquiera me cuesta nada Ups Creo que ya valió Esperen Escapamos de acá Listo Corre 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 Los grandotes Papapapapapa Papapapapa Y ahí ya Y vamos a la camioneta Listo Esto cuenta como una casa No verdad Pero Pero igual Contemos Lo vamos a contarlo Así que llevamos Tres casas robadas casas voy a robar esta casa que es el mismo tipo de trabajo ¿la robo? no, no la voy a robar no tírate acá y aquí está la escuela y todo y yo que con unos tontos señores ciegos hay una casa hermosa que es esa de ahí se ve muy hermosa de hecho esa no, no la morada esa de ahí arriba que bonita se ve, así que voy a ir ahí uy, aquí en la tipa, espero que no me encuentre aquí sí tenemos que tener cuidado chicos porque se ven se ven que hay una persona ahí adentro no sé si fue mi imaginación, dudo que sea mi imaginación vamos a intentar entrar rápido rápido, rápido, rápido no, 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 por favor chica no me vanees soy inocente, no he hecho nada malo corre, corre Paul, corre, corre, corre agarramos esto por favor dime que la robo ay, aquí no sé dónde está la caja fuerte ayúdenme ayúdenme what the fuck no, me quiere matar a la niña ¿dónde? me quiere matar a la niña no sé dónde está la caja fuerte aquí tengo mucho miedo no, por favor niña dime que está acá lo único que sé que aquí se puede abrir algo no qué miedo, qué miedo corre, 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 corre corre aquí acércate viejo, acércate vamos a engañarla creo que se mareó no nos banearon adiós bueno chicos espero que les haya gustado el video no olviden darle like suscribirse compartir aquí yo me robo unos doritos en la tiendita y la señora no me vio pero ya saben compartan denle su like y activen la campanita para que estén más atentos de todos mis videos yo soy Polito Prif y nos vemos en un próximo video adiós en un próximo video adiós